Este es el cuento de un grillo chiquitito que no podía cantar Tenía todo su violín desafinado, por eso cuando cantaba lo mandaban a callar Tenía todo su violín desafinado, por eso cuando cantaba lo mandaban a... Y todas y todas, en vez de la palabra callar, hacen así Y el que no hace así la viene a bailar aquí Entonces mejor hacer el ridículo ahí que no aquí Este es el cuento de un grillo chiquitito que no podía cantar Tenía todo su violín desafinado, por eso cuando cantaba lo mandaban a... Con el dedo aquí, si no, no sigue Va de nuevo por ustedes Yo sí, parece que me estáis tirando un beso Y no nos conocemos Este es el cuento de un grillo chiquitito que no podía cantar Tenía todo su violín desafinado, por eso cuando cantaba lo mandaban a... Con el dedo aquí, si no quiere que le explique Va de nuevo por ustedes Aquí seguimos empezando hasta aquí Este es el cuento de un grillo chiquitito que no podía cantar Tenía todo su violín desafinado, por eso cuando cantaba lo mandaban a... Toda la noche la pasaba sin cantar En un rincón no paraba de llorar Toda la noche la pasaba sin cantar En un rincón no paraba... Y en vez de la palabra llorar levantan la mano derecha Por favor, todos con la mano derecha arriba A ver, arriba, arriba, la mano derecha Usted cuesta, pero hágalo Y hacen así Hay que hacer dos cosas Primero shhh y después ah, ok listo Se está poniendo difícil Este es el cuento de un grillo chiquitito que no podía cantar Tenía todo su violín desafinado, por eso cuando cantaba no mandaban a... Toda la noche la pasaba sin cantar En un rincón no paraba de llorar Y tristemente miraba a sus hermanos Que todas las noches no paraban de cantar Y tristemente miraba a sus hermanos Que todas las noches no paraban de cantar El cuento dice que aquí tienen que cantar los hermanos y las hermanas del grillo Pero como yo no traje por obvias razones Ustedes van a tener que cantar Y la letra es muy fácil, es la letra del baño Que todos no sabemos que es así Darala y lara Dos Darala y lara Otra vez Hasta que un día mamá Grillo se enteró de la tristeza de su grillo menor Le dice a la mamá, ¿qué le pasa Grillo? Le dice a Grillo que tengo el violín desafinado y no me dejan tocar ¿Y qué quiere que haga? ¿Que me lo afine? Le dice a la mamá, yo no sé afinar violines porque las mamás no saben afinar violines ¿Entendés que Grillo así? ¡No, no llore, no llore! Le dice, no llore, no llore A la mamá no le gusta que los grillos lloren Dice, vamos a llevarle ese violín al señor sapo que vive lejos, lejos, donde tienen la casa los conejos ¿Dónde mamá? ¿Dónde el señor sapo? No, que ¿dónde vive? Lejos, lejos, donde tienen la casa los conejos ¿Dónde mamá? Ay, ya le dije que ¿dónde el señor sapo? No, mamá, que ¿dónde vive? Lejos, lejos, donde tienen la casa los conejos ¿Dónde mamá? ¿Dónde el señor sapo? Ya le dije, no mamá, que ¿dónde vive? Es que me gusta como suena Lejos, lejos, donde tienen la casa los conejos ¿Dónde mamá? ¿Dónde el señor sapo? No, mamá, que ¿dónde vive? Lejos, lejos, donde tienen la casa los conejos ¡Dónde ya no se adentro! Vamos mamá y se espérese que me voy a ir a peinar el guillo azul No, está bien, no me peino, no me peino Yo voy a ponerme los zapatos el guillo azul, todavía no me los pongo Voy a ponerme el vestido por lo menos el guillo azul, no me lo puso Y así se fue sin, ¿qué dije? Sin peinarse, sin ponérselos Sin ponerse el vestido Se fue a culito pelado Pero que camine, que te camine porque quedaba lejos, lejos donde tenía la casa los conejos Señor sapo está en casa y el sapo dijo, run up, ¿qué era eso? Sí Sabe hablar como los sapos, ¿qué dices? Señor sapos, te apina violines y el sapo dijo, run up, ¿qué era eso? Sí Señor sapo, este al rato dice, señor sapo, ya está listo Y dice, run up Sí Señor sapo, ¿cuánto le dejo? Y el sapo dijo, run up, run up Nada, nada Sánan, seguro que aquí en Bogotá hay muchos sapos que ustedes sánan Y el grillo se fue en carrera con el violín y le dice la mamá, un momentito, grillito, ¿cómo se dice? Y se volvió el grillo allá lejos, lejos, le dice, gracias por sapo Y mandaron el violín al señor sapo que muy amablemente el instrumento le afinó Y mandaron el violín al señor sapo que muy amablemente el instrumento le afinó Ahora el grillo es un grillo muy feliz Ahora ya canta y no lo mandan a callar Ahora pasa con todos sus hermanos noche tras noche que no para de cantar Ahora el grillo es un grillo muy feliz Ahora ya canta y no lo mandan a callar Ahora pasa con todos sus hermanos noche tras noche que no para de cantar Y diciendo colorín y colorado, este cuento se ha acabado Un aplauso al que canta Gracias, gracias Este, bueno, en primer lugar agradecer la invitación a estar con ustedes aquí en este hermoso festival Hace 10 años estuve en el primero Y quiero felicitar a todos los organizadores de pura palabra Para ellos un aplauso Eso es un esfuerzo grande el caso Este, y toda la tarde pensé en que iba a contar Digo, voy a contar cuentos para adultos hoy, esta noche Y cuando venía para acá, dije, no, a mi me gusta contar cuentos para niños Y eso es lo que voy a hacer Encontré este y voy a contar otro para terminar Porque tenemos cuatro cuentos Este cuento es el cuento de la cucarachita mandinga Es un cuento, yo pensé que era costarricense Pero me he encontrado versiones en todo Sudamérica Y en Europa Entonces le hice algo importante Entonces le puse el sello personal y le hice una canción Se la hice ahora antes de venir a Bogotá Se la voy a enseñar porque ustedes tienen que cantar la canción Obvio, microbio, ¿verdad? Entonces, si aprenden la canción Si no cantan la canción, no entenderían nada de la historia Por eso es importante que se la aprendan Dice así La escribí hace cuatro días La cucaracha, la cucaracha Ya no puede... ¿Se la sabe? Alguien me la plagió Bueno, a ver, vamos Y la canta La cucaracha, la cucaracha Ya no puede... No, no, no tiene Lo que le falta Una patita pa' dar Esta linda cucaracha Se encontró una pece Una peseta, no una pecera Aquí nunca usaban las pesetas No, no es algo Costa Rica sí Esta linda cucaracha Se encontró una pece Se compró un colore Y se puso muy coqué Muy coquete Y pispiré Se asomó por la venta Sus amigos como lo Le tiraron los piro Después de piro que ustedes hacen Ay... Ay... ¿Está bien? Entonces la cucaracha sale por la ventana de casa Y hace eso Que me da vergüenza hacerlo a mí Pero tengo que hacerlo Porque el cuento lo dice Así, así Háganle Ay... Ay... Qué pena Hace así Achá, no seas necio Tiene que tener pena ¿Puedes dar un poquito más de luz de público Para verlos? A ver quiénes se ríen Porque tengo aquí un foto Ahí Ok, empezamos ¡Puedes dar un poquito más de luz! ¡Ay! Achá, no seas necio Apareció un caballo Le dice el caballo cucarachita Qué bruta, qué guapa que está Te quiere casar conmigo Le dice sí Pero cómo haces el noche ¿Cómo haces los caballos? La cucarachita madrina le dijo que no Porque él era muy... Ah, no muy caballo Primera lección del cuento Uno no se puede casar con alguien muy... Ah... Y yo, ah, bueno La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no se deja misa No, no Porque no tiene Porque no tiene patata Una guapita patata Esta cuesta cucaracha Ya se compró una vez extra Se compró un volumen Y se lo hizo muy coquét Muy coquétici píspite Ya se asopó con la Congra Su embarga La c sorry La cucaracita Mandinga le dijo que no, ¿por qué? Porque era un perro Segunda lección del cuento Uno no se puede casar con alguien muy Perro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video